De esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas le diré bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Y es que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo bailas Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú Y ahí estás tú Canto por el día Y es mañana la alegría Canta tú conmigo si quieres Conmigo cantar Canta Canta Canto por la noche cuando el sol se esconde Canta tú conmigo si quieres Conmigo cantar Canta Canta Canto por lo pobre que temprano se levanta Así Canta tú conmigo si quieres Conmigo cantar Y ahí estás tú, y a mí me gustan cómo bailar Tú, tú bailar, tú bailar Y ahí estás tú, y a mí me gustan cómo te mueves Tú, tú bailar, tú bailar Tú, 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 bailar Y dará Tú, bailar Tú, bailar Tú, bailar Tú, bailar Tú, bailar